Salió de fiesta, más rica que ayer La vida entreta y se la viva otro nivel ¿Qué vamos a ver aquí esta tarde en la plaza de toros de Calamucha? Bueno, pues hay preparadas ocho vacas y tres recortadores que van a intentar Como vosotros podéis ver, hay unos obstáculos en el centro del ruedo Van a intentar que las vacas tomen estos obstáculos, suben, bajen Y bueno, de alguna forma dar un espectáculo divertido a la gente Es el primer año que tenéis a cargo esta plaza, esta monumental de Calamucha ¿Qué balance hacéis de estos días? El balance es muy positivo porque la verdad es que nos hemos encontrado Una gente con un carácter muy cálido, una gente muy respetuosa Nos han tratado de maravilla desde el primer día También nos ha sorprendido que ha acudido muchísima gente a los festejos Y la verdad que el balance no puede ser más que positivo Como tú bien has dicho, es el primer año Veníamos un poco de novatos Y bueno, pues habrán habido algunos pequeños errores o fallos Que esperemos en años venideros Y si el ayuntamiento nos vuelve a otorgar la cesión de la plaza Poderlos corregir y hacer unos festejos que superen los de este año ¿Qué hace especial a esta monumental de Calamucha? Supongo que habrá plazas por ahí, por España ¿Por qué tiene que venir aquí la gente de Calamucha? La gente de Calamucha yo creo que debe venir Porque son las fiestas patronales Y la fiesta del toro siempre ha ido unida a los festejos de la ciudad Y más en una zona como Aragón, que es eminentemente taurina Creo que es suficiente motivo como para que el toro unido a la fiesta patronal Sea bastante motivo para que acude a la gente Sea bastante motivo para que el toro unido a la gente Bueno, pues yo me imagino que será algo bonito, ¿no? Es que es diferente De hecho yo he preguntado porque no sabía de lo que era exactamente ¿Tú qué opinas? No sé Pero bien, vamos a pasar una tarde buena ¿Qué os han parecido estos días los toros? Bien, en línea general es bien Pues es que Calamucha es lo que tiene Una plaza de tercera Pero bien, bien Un poco más ¿Qué te han parecido los toros estos días? Regular, regular ¿Por qué? ¿Por qué han sido regulares? Porque casi no los matan y ha costado Pues la verdad es que tengo muchas ganas Porque a mí los toros y las vacas me gustan mucho Además esta ganadería me han dicho que es muy buena Y ya veremos a ver qué tal sea la tarde, ¿no? ¿Y qué te han parecido estos días? Pues estos días muy bien Tanto la corrida como los rejones estuvieron bastante bien Y ayer los reclutadores, a ver, dejaron mucho que desear Pero bueno, no está mal Estuvo bien Por lo menos los chicos se esforzaron, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! La de ayer Un poco regular Tirando a mal ¿Y la de estos días? ¡Mal, mal, mal! La de estos días, los rejones, bien La del día de la Virgen Bueno, la dejamos en pasable Jodas Que luego me ve mi madre Saludo a la mamá, hombre Mamá, felicidades Te quiero mucho, de verdad Esta mañana no te he visto, pero felicidades Te quiero muy Te compraré algo Te compraré algo mañana Que ahora está todo cerrado Venga Adiós, con la mocha Buenas tardes, hasta luego